Sin firmar un documento Sin firmar un documento Pero yo sé que soñamos tú conmigo y yo contigo Y yo sé que soñamos tú conmigo y yo contigo Yo sé que soñamos tú conmigo y yo contigo Que tu cariño es como el mío Si eres vela yo soy bien lento Si eres canso yo soy río Y si eres llena yo lamento a nadie Y nunca nadie Que hablo de enamorarse Pero Dios así lo quiso Tan solo de tratarlo Hemos hecho un compromiso Tan solo de tratarlo Hemos hecho un compromiso Hemos hecho un compromiso Hemos hecho un compromiso Hemos hecho un compromiso Y procuro olvidarte Y procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pajaro herido Y procuro olvidarte De aquellos lugares Y aquellos lugares Y aquellos lugares Y aquellos lugares Donde no Hicimos 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 Y Yo me enredo en amor Y Sin ganar fuerza Por ver si te olvido Y Llega la noche de nuevo Comprendo que te Quedren ese fi Y procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Siguiendo y contando, contando y siguiendo las amas ¡Cállate! Procuro cansarte Llegar a la noche y apenas sin vida Ya llega la casa tan sola y callada Que yo no sé, que yo no sé lo que diría Ya es lo que diría Porque vine a la noche Porque vivieras tú Sondigo Lo que haría Por no seguir así Por no vivir así Y perdí ¿Por qué vinieras tú conmigo? ¿Por qué vinieras tú conmigo? ¡Gracias!